Como dentro de un frasco, o sea, estás en la vidriera, estás como tomate en conserva ahí, esperando que Dios te use, ¿verdad? Que venga a destapar el frasco y diga, este es mi ungido, este es mi siervo, yo lo he guardado. Le digo, y no has hecho nada viendo a tu alrededor lo que sucede, y no has hecho nada sabiendo que la voluntad de Dios es que predique y que hables. Si tú tienes la esperanza que Dios un día te use, pues haz lo que a ti te parece, lo que tú sabes que tienes que hacer, y lo que la Biblia te dice, y cuando Dios venga, ¡pum!, delante, larga. Ninguno de los pastores que hoy están predicando, los agarró el Señor de brazos cruzados. Anacondia se convirtió a Cristo y andaba en la Villa Miseria con la esposa, hasta que vino un hermano y le enderezó bien como era la cosa, y se levantó ese hombre para arriba. A Claudio Freison, estaba predicando y no entraba nadie en la iglesia, estaba él, la suegra, el yerno, el cuñado, y él le predicaba a la familia. Y un día dijo, mira, te entrego las credenciales porque yo no sirvo para pastor. El pastor de él, que él se fue a entregarle las credenciales, le dijo, mira, Claudio, yo veo multitudes alrededor tuyo. Ah, es muy lindo, vos me querés animar nomás. Claudio, dale un mes más al Señor. Y él fue con los parlantes y lo ayudó a salir a la plaza, predicó un día, él predicó otro día, predicó otro día, predicó otro día, al tercer día lo dejó predicando solo, al cuarto día predicó solo, al quinto día predicó solo, al sexto día predicó solo, pero entre el cuarto, el quinto y el sexto se multiplicó, cuadruplicó, quintuplicó la gente. Y agarró fuerza al hombre. No tuvo Moisés, un Josué, no, un Josué no, Ur y a Aarón, que le sostenían los brazos. ¿No tuvo? No, sí. Usted puede venir a la iglesia, pero aunque sea repartir trataditos, decirle, pastor, sabe que esto, sabe que pasó esto. Y Dios lo va formando, lo va formando, lo va formando como el barro, lo va a hacer alfarero. Pero si usted no hace nada, no espere que Dios le use. No le va a caer un ángel del cielo, le va a decir, mira, tú eres el salvador del mundo. Eso le pasó al de la secta Amun. Eso le pasó al de los testigos de Jehová. Y eso le pasa a todos los que forman sectas. Se me apareció un ángel y me dijo que yo era el Mesías, el salvador del mundo. No. Hay que escudriñar la Escritura y tener conocimiento de la Escritura. Al conocer la Escritura estamos conociendo a Dios. Estamos conociendo de su amor. Estamos conociendo de cómo Él sufre. Estamos conociendo cómo Él llora. Estamos conociendo cómo a Él le duele castigar. Estamos conociendo cómo Él ve un pueblo rebelde. Estamos conociendo cómo Él se arma de paciencia y misericordia. Y una y otra y otra vez los perdona, los ama. ¿Está escuchando? Y hoy en estos días que estamos viviendo, nos damos cuenta que la paciencia de Dios está llegando al tope. Que Dios ha usado recursos que Dios tiene. Dios ha permitido, ha tratado a la generación de los tiempos de Noé de una manera. Pero dejó señales en los tiempos de Noé para tratarnos a nosotros. En los tiempos de Noé existía un predicador con el cual Noé se convirtió. ¿Y ese predicador cuál era? Lo dice la Biblia, Enoch. Yo una vez me tomé la santísima paciencia y tengo los papeles allí. Usted si los mira no lo puede creer. Dice, pastor, esto hizo usted. Pero yo puse Adán y me gustaría que usted hiciera algo así. Adán, 930 años. Caín, Caín, Murreu, Tafinato. ¿Quién suplantó a Caín? Zed. Zed. ¿Cuántos años vivió Zed? ¿900? ¿900 y? No me acuerdo bien. Y tanto. ¿A Zed quién le nació? Enos. Ah, dígale que está a tu lado. Lee poco la Biblia. Enos. ¿Y a Enos? Cainán. ¿Y a Cainán? Majalaleel. Tantos años. Y así usted va. Y usted va sacando que llega un momento aquí que estuvo, eh, que estuvo Enoch. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Aquí hubo, Olgo, Majalaleel. Jared. Jared. Y Enoch séptimo desde Adán. Pero vivió Enoch. 300 años. Y se lo llevó Dios. Se lo llevó Dios. Vivió 65, engendró a sus hijos, porque si no, ¿quién sigue la genealogía? Y después que engendró a sus hijos, tuvo hijos e hijas, y a los 300 años se lo llevó Dios. Porque caminó Enoch con Dios. Pero Noé escuchó que Enoch desapareció y le habló Dios a Noé. Y Noé edificó el arca. Pero en los tiempos de Noé, Dios tuvo a uno que fue raptado. Fue raptado. Judas habla de esto. Judas habla de esto. Como profetizó Enoch, las profecías de Enoch, como profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo, vi al Señor que venía con su santa decena a millar. Enoch vio visiones del fin del mundo, de estos días que nos tocan a nosotros. Y mire cuánto tiempo hace que Dios está esperando la paciencia. Generaciones. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántos están en los cielos esperando este día? Por eso, Dios tiene recursos, pero llega un momento que Dios dice, ya no tengo más recursos. Si usted camina alrededor de la Biblia, usted puede poner en algún lugarcito, algún rinconcito, justo un recurso de Dios. Por ejemplo, Dios traspuso a Enoch, y sabía que si traspuso a Enoch, en estos tiempos de maldad, levantó a Noé para salvar a esta generación, porque esta generación ya estaba corrompida, corrompida hasta manodar. Pero dijo Dios, ¿será que los arrebato? No, dice, todavía tengo proyectos para hacer. Tengo planes para hacer, porque la palabra va a ser predicada a todo el mundo. Entonces, después de Noé, a Noé, ¿cuál fue el recurso que Dios puso? Lo hizo entrar en el arca. Entra tú y familia al arca. Dice, y espera, espera siete días aún. Espera siete días aún. A ver si entienden mi letra, que son unos ganchos. Espera siete días aún. Esto es un recurso. ¿Cómo se llama este recurso? La misericordia de Dios. La misericordia. Hoy en día, el Señor está estirando el tiempo. ¿Por qué? Porque Él dijo que estos días serían como los días de Noé, pero si hice misericordia con Él, yo también hago con estos. Porque Dios no hace su palabra misma. Él se sujeta a su palabra diciendo, yo no hago excepción de persona. Así que con Noé hice excepción de persona, pero con estos no. Y ayer domingo estábamos viendo que no estábamos en el 2016. No estábamos en el 2016, sino en el 2045. ¿Ya Dios esperó? ¿Pero por qué Dios esperó? Porque la Escritura en Oseas, Dios ya se anticipó. Y en Oseas, capítulo 6, de 2 al 3, el Señor ya se anticipó y dijo, en dos días nos dará vida. ¿Cuál es la vida nuestra? Dile a que está a tu lado. Y la vida del mundo, ¿cuál es? El Evangelio de Jesucristo, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Eso le dio vida al mundo. La vida eterna, le dio la oportunidad, la salvación. Todo el que creyere será salvo. Pero dice también, al tercer día, al tercer día, dice, nos resucitará. Nos resucitará. Hasta Job entra en esto. Y Job es antes, es contemporáneo de Abraham. Y Job dijo, al fin lo veré con mis ojos y no otros, con mis ojos. Al fin me levantaré del polvo. Job estaba hablando de la resurrección de los muertos. ¿Está escuchando? Así que Dios dijo, el tercer día, y dio oportunidad. Si le dio oportunidad a este, Dios permitió que el hombre, en su sabiduría, hiciera un error. Y el hombre cambió el almanaque. Y el hombre no se da cuenta. El hombre piensa que está en el 2016. Más el hombre está en el 45. Porque le añadió días, le añadió días al año, pero no los contó como años. Entonces Dios le está extendiendo la boleta al hombre. Dice, ¿cómo qué, 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 señor, ¿qué es lo que me estás cobrando? Pues yo comí una chuletita y un platito de sopa. Dice, sí, pero cuando estaba en la cocina, estaba picoteando. Y yo soy el roño del restaurante, hijito. Y a mí nadie me regala nada. Entraste como un buen cliente y fuiste a la cocina diciendo, oh, ¿cómo andaba? Y dice, ponele papa frita. Se comió como un plato de papa frita. Y para picar ahí el cocinero le picó un choricito. Se comió un choricito. Después que estaba bien llenito, se fue para allá y dice, vamos a tomar una sopita, vamos a tomar un churrasquito. Y él le dijo, bueno, sopita y churrasquito acá. Pero allá adentro, papa frita y choricito. O sea que el hombre vivió 2016, según su calendario. Pero según el calendario de Dios, ¿cuánto vivió? Dios dice, no, no, si usted me debe más. 45 años han vivido ustedes. O sea que Dios va a pasar la boleta diciendo, la misericordia se termina. Yo ya los hice esperar. Yo ya les di misericordia. ¿Están entendiendo? Y ya estamos bien entrados en el tercer día. Mire esto. Estamos bien entrados en el tercer día. Así que Dios no tiene más para esperar. Esos son los recursos de Dios. Y hemos agotado los recursos. A tal punto que otro recurso es que Dios se apareció personalmente a Abraham. Abajo de un enebro. Comió con Dios. ¿Sí o no? Y le dijo, Sara, ¿dónde está ahí? ¿Y por qué te reíste, Sara? Según el tiempo de la vida, tu mujer te dará un hijo. Y Abraham se rió y le habló de... Y abrió la boca y cometió un error. Pero Dios, Dios es Dios. El que habla, aunque riéndose, Dios le toma en serio. Porque Dios no toma en serio a nosotros. Somos nosotros que tenemos un problema que no lo tomamos en serio a Dios. Pero Dios no toma en serio. Abraham se tiró en el suelo y se empezó a reír. Dijo, ojalá Ismael viva. Y Dios siguió la conversación. Sí, Sara, Sara por este tiempo tendrá un hijo. Y le llamará por nombre Ismael. Y le llamará por nombre Isaac. En cuanto a Ismael, lo que me dijiste, también te oí. Ay, se agarró la cabeza. Él también tendrá una gran descendencia. Hay doce príncipes. Para confusión de mucho. Porque, ¿cómo? El Dios de Abraham le dio a Isaac doce príncipes. Y el Dios de Abraham le dio a Ismael doce príncipes. Y ellos reclaman. En nuestra tierra prometida. Dios se la dio a nuestro padre Abraham. Pero ellos dicen, ah, sí, pero Dios le dijo a Abraham, en Isaac te harás llamada descendencia. Dicen, nosotros no escuchamos eso. Abraham tuvo dos hijos. Isaac e Ismael. Uno de la esclava y otro de la libre. Y uno tuvo doce hijos y el otro también tuvo doce hijos. Y nuestro padre Abraham era dueño de esta tierra. Y entonces la lucha encarnizada de los árabes con los hebreos. De Isaac salieron los hebreos. ¿Está escuchando? Porque Abraham era hebreo. Pero Ismael se fue hacia Arabia. Conforme a la palabra, Dios le habló a la madre de Ismael cuando ella iba escapando de Sara. Y le dijo, Agar, ¿qué haces aquí? Huyo de mi señora. Ve y ponte su misa. Y aquí tendrás un hijo varón. Le llamarás por nombre Ismael y será fiero. El furor de él será fiero. Y será contra todos y todos contra él. Mas cuando sea un hombre grande, descargará su yugo y vivirá por el arco. ¿Y qué hicieron los árabes? Por su espada. La corta cabeza. Y los árabes viven así. Viven en el desierto. Vivieron de la caza, de la pesca. Y eligieron la mejor de las tierras. ¿Qué había abajo de las tierras? Todo el petróleo. Todo el petróleo. Y dice que cuando ya te hicieres fuerte, descargarás tu yugo de Israel. Y de tus hermanos. Y se hizo fuerte económicamente. Y lamentablemente les vino este choclito quemado llamado Mahoma que les trajo el Islam. Lo peor de la nación árabe es el Islam. Que los convierte en musulmanes. Dejan de ser árabes para ser musulmanes. La religión del Islam que la inventó Mahoma. Que Mahoma también recibió una visión de un ángel. El ángel Gabriel. Y es una mentira. Fue un demonio que se le presentó. Ahí la palabra dice en los corintios. Pablo a los corintios. Que no es maravilla porque aún Satanás se transfigura como ángel de luz. ¿Está escuchando? Y entonces trajo todos a gran angustia. Porque ya venía preparando una nación. Es casi seguro. Casi seguro que el anticristo sea árabe. Casi seguro que el anticristo sea árabe. ¿Por qué? Porque es hebreo. Es hebreo. Es la nación escogida por Dios. ¿Sí o no? En Abraham. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Es hebreo. Dios no dice que es el Dios de Noé. Ni que es el Dios de Lamec. Ni el Dios de Matusalén. Ni el Dios de Enoch. Él escogió a Abraham mi siervo. Y le dijo, mi amigo. Y vete de tu tierra y tu parentela. Génesis capítulo 12. Y haré de ti una gran nación. Entonces Dios se comprometió con Abraham. Lo probó. Le dio un hijo. A Sara también la probó. Sara tenía 60 años. 65 años. Y recién a los 90 años fue a dar un hijo. Es una burla. Es una risa. Sin embargo, el niño se llamó risa. O sea, que con Dios no se juega. Con 90 años parió a un hijo y le llamó su nombre Isaac. Que significa risa. E Isaac engendró a Jacob y a Esaú. Isaac tuvo una mujer que resultó ser estéril. Lo mismo que su suegra. Dicen que está a tu lado. Se pega lo de la familia. Sara era estéril. E Isaac tuvo una mujer. ¿Cómo se llamó la mujer de Isaac? Rebeca. Rebeca. Rebeca resultó ser estéril. Y tuvo dos hijos después que su esposo Isaac oró. Y sus dos hijos, ¿cómo era? Uno se llamaba Jacob. Y era lampiño. No tenía pelo en la cara. Y era pollerudo. Le gustaba estar siempre cerca de su madre. Escuchando la historia de Dios. Dios, porque no había escritura. Y el otro hijo, ¿cómo se llamaba? Esaú. Y Esaú era aventurero. Peludo. Pelirrojo. De modo, Esaú significa rojo. Porque era de piel roja. Era un pelirrojo. Tenía el pelo dorado. Y tenía muchas pecas. Una peca a la otra. Y era bien peludo. Y le gustaba la casa. Le gustaba salir ahí a nadar, a pescar. Una vida aventurera. Esaú es Edom. Donde hoy en día está Cisjordania. Cisjordania. Hoy está ahí Edom. Los Edomitas. Son Esaú. ¿Está escuchando? Alrededor de Israel hay muchas tierras que son árabes. Son árabes, pero también son descendientes de Abraham. Están los Edomitas. Está Moab y Amón. Los Moabitas y los Amonitas. Moab y Amón son hijas de quién? Fuerte. Vamos. No leen la Biblia ustedes. Hijos de Lot. ¿Se acuerdan cuando Lot salió Sodoma y Gomorra? Se refugiaron en una caverna en la montaña. Y sus hijas emborracharon a su padre y fornicaron con su padre. Y hoy salieron los dos hijos. Amón y Moab. Qué cosa más perversa, Dios mío. Y Amón y Moab. Ahora, es perverso a los ojos de los hombres. Pero Dios sabe cómo hace. Porque recuerde que en la genealogía de Jesucristo hay una mujer Moabita. Hola. ¿O no? Hay una Moabita. Y hay una mujer también de dónde? Raab, la ramera, también pasó a estar en la genealogía de Jesucristo. Lea la genealogía de Jesucristo y encontrará a Raab. Y luego encontrará, ¿cómo se llamaba la Moabita? Ruth, la Moabita. Que volvió con su suegra Naomi, Noemí. Y volvió con Noemí. ¿Sí o no? Y volvió con Noemí. Y ellas fueron las bisabuelas de David, del rey David. Mire qué tremendo Dios, escogió allí. Pero la Moabita tenía una descendencia de Lot. Y Lot era sobrino de Abraham. Quiere decir que Dios junta las descendencias con el paso del tiempo. A veces le digo, Señor, yo soy Atencio. Payar es Atencio. Y Atencio es judío, sefaradí de España. Yo digo, ¿será que a la larga o a la corta, todos aquellos que tienen una descendencia lejana o muy lejana o muy escondida a los ojos de ellos, que son y son, terminan siendo llamados por Dios? Y me he encontrado con un montón de personas que su apellido o su segundo apellido o el apellido de alguno de sus padres fue judío. Digo, tiene un hilo finito como un cabello. Pero a Dios no se le pierde. A Dios no se le pierde. Y terminan siendo llamados para el ministerio. ¿Y a quién Dios le confía? El ministerio. O sea que, tiene Dios una red increíble y un conocimiento increíble. Por eso el Salmo 139 dice, Tú creaste mis entrañas con un propósito divino. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue ni mi madre ni mi padre que me hicieron. Fuiste tú. Y tenías un propósito divino. Y en ese propósito, Señor, ha pasado el tiempo y la palabra que tú dijiste la ibas a cumplir. Mire nomás en los tiempos que ni siquiera era nacido Ciro. Dios dijo, es Ciro, es mi pastor y hará lo que yo quiero. Dentro de 70 años, Ciro llegará al poder en una nación poderosa. ¿Cuántos años tenía Ciro cuando llegó al gobierno? Ahí dice, tenía 62 años. Y hacía 70 años atrás Dios había hablado que la nación de Israel estaría 70 años allí. Y casi llegaba a los 70 años y Ciro no aparecía, no aparecía, no aparecía. Y sin embargo, con 62 años apareció. Y cuando le contó Daniel... Ahora, mire qué maravilloso es Dios, ¿no? El rey que iba a ser conquistado lo tenía a Daniel olvidado. ¿Dónde lo tenía a Daniel? ¿Cómo aquellos que ayudaban a mi padre, pero eran demasiado derechos? A mi abuelo, a mi abuelo Nabucodonosor. Y entonces murió Nabucodonosor, vino otro reinado y lo sacaron a Daniel para afuera y lo tiraron allá. Mirá, porque serviste bien a mi padre, te vamos a dar comida y casa y una casita. Y allá estaba Daniel, al borde de la ciudad, en los cantegriles de la ciudad, en una choza. Hay otra historia parecida, muy hermosa así en la Biblia. Y cuando el reino estaba hecho pedazos, y se habían olvidado de la palabra de Dios. Y vino un niño y encontró la palabra de Dios y se la leyeron y se puso a llorar. Y mandaron a los cantegriles de la ciudad a encontrar a las siervas de Dios. Hulda la profetiza. Que ella también había sido mujer de un levita. Y como el templo estaba cerrado, y no había más culto a Dios. Y habían correteado a todos los, aleluya, por todas partes. Pero no se había olvidado Dios de ellos. Hulda la profetiza, mujer de fulano, guarda de las vestiduras sacerdotales. Tocaba las vestiduras sacerdotales con sus manos y no moría. ¿Y qué dijo Dios a Aarón? Cuando entres en el tabernáculo, sácate las vestiduras. Porque si sales con las vestiduras que estaban en mi presencia, santificas al pueblo y puedes matar a una multitud. Y este hombre tenía que ser tan santificado que podía guardar las vestiduras de los sacerdotes y ordenarlas. Sin embargo, no moría. Porque tenía que ser santo por fuera y santo por dentro. ¿Está escuchando? Y esta mujer era la esposa de uno de esos guardas de las vestiduras. Ahora, yo le hablo a usted que esa mujer, Hulda la profetiza, mujer de Salúm, guarda de las vestiduras. Dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pero usted tiene que conocer, porque ahí usted se da cuenta cómo es Dios. La Biblia dice que el que prende y apaga la luz de mi casa y el que guarda mi puerta no lo hace de balde. Hay recompensa para ellos. Pero para el que lo hace de amor. Yo me acuerdo un día, cuando recién me convertí a Cristo, que iba a las asambleas de Dios en Montevideo, yo me iba a las 7 de la mañana a limpiar la iglesia. Y mientras yo tomaba un pañito y lo torcía y limpiaba las hojas de las plantas sacándole el polvo, mi corazón lloraba y yo lloraba con lágrimas. Y repasaba los bancos y yo lloraba. Decía, Señor, bendice este lugar y bendice esta casa. El primer y segundo día fui a las 7 de la mañana. 7 y media. Después empecé a ir como a las 8 y media, porque vi que era demasiado temprano. Pero aún a las 8 y media, el hijo del pastor me dijo, vos no podés venir más a esta hora a limpiar la iglesia. No me toca timbre, si yo estoy con mi mujer en la cama, escuchame, que me venía, interrumpí. Y yo digo, Señor, esto se vio en la Biblia también. Los hijos del sacerdote Elí fornicaban con las mujeres dentro del tabernáculo. Y los hijos de Samuel, Samuel nos los corrigió y aunque era el profeta Samuel, sus hijos cometieron pecado. Y le dijeron, tú estás viejo y tus hijos no siguen la ley. Hacen cohecho. Por tanto, constituyenos un rey. Por eso yo siento que es un honor los hijos que Dios me ha dado. Aman a Dios. Mientras son pichones, espero que llegan así hasta aquí. Que amen a Dios hasta que el Señor venga y sirvan al Señor en santidad. En santidad. Y les dije a ellos, hagan un sacrificio. Y olvídense de pensar en novios o novias. Porque el Señor ya viene pronto y ambos se quedarán. Ayer Sarita cumplió 18 años. Y Josué el mes que viene cumple sus 16. Y espero que lleguen a ser limpios por dentro y limpios por fuera. Para que la gracia de Dios esté en ellos. Por eso pueden ver visiones y escuchar la voz audible del Señor. Rubito también vio una visión del Señor y vio el rapto de la iglesia. Josué acaba de ver una visión hace unos días increíble. Lea, la más pequeñita. No sé si lo que leyeron en el Facebook. Se estaba estirando a las 7 de la mañana. Y mientras se desesperazaba y se estiraba decía. ¡Cristo viene! ¡Prepáremonos! ¡Prepáremonos! Y se quedó quietita y siguió durmiendo. Y la madre familiar estaba dormida o no. Y dice. ¡Wow! ¿Qué dijo esta niña? Hablando dormida. El Espíritu Santo en ellos. Entonces nosotros debemos de movernos en la dirección del Espíritu. Caminar en las aguas del Señor. El Señor nos va a honrar. Dios honra a los que le honran. Y los que lo menosprecian serán tenidos en poco. Honre a Dios. Por dentro y por fuera. Usted ocúpese de honrarlo. Déjese de pensar qué dirán de usted. Si usted lo honra a Dios. Dios va a sacar de sus lomos gente que honre a Dios. Usted honrelo. Honrelo con sinceridad. Y sea santo delante de Dios. No sea santo para que le vean y le digan. Che que bien. No. Usted. Téngase temor de Dios adentro tuyo. Compórtese como hijo de Dios en las buenas y en las malas. Y Dios. Mire. Tal vez mucha gente se burlaba de Hulda. De Hulda no. De Ana. Mujer de Fanuel. Que estaba desde los 17 años. Se juntó siendo virgen con su esposa y vivió 8 años. Así que a los 25 años quedó viuda. Y de los 25 años súmele 84 años que estuvo sirviendo al Señor. 84 más 25 le da 110 años. 109 años. Y tenía 109 años. Y hacía 84 años que estaba en el templo sirviendo a Dios con ayuno y oración. Y no se apartaba del templo. ¿Sabe lo que 84 años? Y cuando vino José y María entre las multitudes a presentar al niño. El Espíritu Santo le reveló y dice. Mira. ¿Ves aquella parejita? Aquella. Aquella que está allá. Sí. Ellos son los que traen al Mesías. ¡El Mesías! Y ella corrió y tomó al niño y dice. ¡Dámelo, dámelo, dámelo para acá! ¡Oh, tú, niño profeta del Altísimo! ¡Es aquí el Señor nos ha visitado! ¡Oh, nos ha visitado la aurora! ¿Cuál fue el fruto de su ayuno y su oración? Ella lo hacía para el Señor. No importa si me daban aplauso, no me daban aplauso. Si me daban reconocimiento o no. Y el Señor la conocía y dice. Tú serás una de las que verás al Mesías. Dios honra cuando lees la Escritura. Cuando oras, pasa el tiempo. Pero Dios te honra. La otra vez, José estaba orando y me dice. Pá, puedo contarte algo muy, muy, muy fuerte. ¿Qué pasó? Yo estaba orando y vi tuve una visión. Y tuve una visión de una casa enorme, blanca. Con unas torres. Y dos o tres pisos eran. ¿No te acordás? Pero eran unas torres. Con unas puertas de cristal y unas torres. Y yo digo, Señor, ¿y eso qué dice? ¿Tuyo? Él decía, no, Señor. Eso no es mío. Es tuyo por causa de las oraciones. O sea, que Dios te paga hasta una hora de oración que haces. ¿Cómo te paga? Mientras tú trabajas para Él. ¿Por qué? ¿Qué es la oración? Servir a Dios. Y serví a Dios con ayuno y oraciones. Y tú en la Escritura aprendes. Esta mujer servía a Dios con ayuno y oración. Servir a Dios no es solo predicar.